Con la presencia de las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, docentes, estudiantes e invitados especiales, durante los días 28, 29 y 30 de octubre, tuvo lugar el primer Congreso Científico Internacional de Investigación Educativa y Psicológica. Más de 80 conferencistas de diferentes universidades nacionales e internacionales participaron del evento Soy Lavarreno, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación de la UNEMI, destaca el objetivo del Congreso. Bueno, este evento es el primer Congreso Científico e Internacional de Investigación Educativa y Psicológica, el cuyo objetivo es, en cuanto al nuevo milenio, las nuevas estrategias, las nuevas situaciones que se dan, que tenemos que tener y dar cambio y dar paso a las nuevas situaciones que se enfrentan. Sí, son PHD o Prometeos, también son invitados doctores de otras universidades de la RUID. El RUID es la red universitaria de investigación y de escuelas politécnicas. Y entonces, todas estas, miren, como ya dijo la profesora, es de Machala, tenemos de Quevedo, de Babaoyo, de Riobamba, tenemos también de Santelena, de Guayaquil, es decir, tenemos todo de la zona 5. Un cambio y que sus estudiantes potencien más, afiancen esos conocimientos que ya tienen y los actualicen. El Congreso, que promueve la investigación fundamental para lograr la excelencia académica, es parte de un proceso en el que está inmerso la universidad. Sí, precisamente el día de hoy, la Universidad Estatal de Milagro, comprometida con la comunidad milagreña y con nuestros estudiantes, se propone este cambio en la transformación de la educación, tanto en el área de educación como psicológica, con el componente investigativo de parte. A nivel país, la debilidad que se tiene o que se obtuvo en los resultados de la acreditación fue precisamente en investigación. De tal manera que pocas universidades quedaron en la categoría A. A nivel de eso, o a partir de esos resultados, todas las universidades nos hemos empeñado en fortalecer nuestra parte investigativa. Y como verán, ya a finales de este año, la universidad ha incrementado en artículos científicos y en proyectos de investigación desarrollados internamente. Por supuesto, es la inauguración, nos hemos tardado en sacarlo, pero ¿por qué? Porque esa preparación en la parte investigativa no se hace de la noche a la mañana. Nos sentimos ahora sí ya fuertes como para poder lanzar este primer Congreso Internacional en Investigación, porque tenemos de fondo el respaldo de estos ponentes, 80 ponentes de diversas universidades, tanto nacional como internacional. Temas como el derecho a la comunicación y a comunicar para mejorar el proceso educativo, el entología social, ética y valores, entre otros, fueron atentamente escuchados por los docentes y estudiantes que participaron en el Congreso de Investigación Educativa y Psicológica realizado por la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!